La tasa de reposición ha cambiado, sabéis que la OPE 2014 ha sido muy pequeña porque teníamos una tasa de reposición marcada por el Ministerio de Hacienda del 10%, para el año 2015 la tasa de reposición pasa al 50%, por tanto el número de plazas se eleva de una forma sustancial y por supuesto que serán plazas de enfermería. Ya lo habéis oído, en 2015 habrá convocatoria pública de empleo e incluirá plazas para enfermería. Este ha sido solo uno de los compromisos del Consejero de Sanidad, Manuel Llombard, durante una entrevista concedida esta semana a CECOVA Televisión. En un momento repasamos otros asuntos que hemos tratado con él relacionados con la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Bienvenidos a los informativos de CECOVA TV, hoy desde el campus de Tarongers de Valencia, sede, escenario del primer examen de la OPE 2007, que se encuentra actualmente a la espera de resolución judicial. En el Día Mundial de la Lucha contra el VEH SIDA, enfermería recuerda la importancia de mantener la prevención y educación afectivo-sexual en los centros educativos, base para la contención de la enfermedad. El Departamento Arnau de Vilanova-Giria ha implantado en el hospital la consulta de enfermería especializada en el tratamiento de úlceras por presión, una consulta que ya estaba en primaria y que ahora se extiende también a la atención hospitalaria. Cuatro han sido los galardones que se han entregado a profesionales de enfermería en la quinta gala de la salud de UPSANA, la Unión Profesional Sanitaria de Alicante. El domingo se cumplen dos años desde que el conseller de Sanita tomara posesión de su cargo. Manuel Llombat ha concedido una entrevista a CECOVA Televisión y en ella ha anunciado que en 2015 habrá oposiciones que incluirá plazas para enfermería. Y con él también hemos repasado cómo se encuentra actualmente la OPE de 2007, cuyo primer examen está recurrido ante los tribunales. ¿Y qué pasará con el segundo examen? En estos momentos estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. No puedo decirte cuánto tiempo vamos a tardar en resolver esto porque necesitamos primero tener la sentencia del Tribunal Supremo para que nos diga si son 25 o 28 para poder convocar el segundo ejercicio. Si en el momento tengamos esa sentencia procederemos de la forma más urgente posible para solventar este tema que nos preocupa solucionar de una forma rápida. Respecto a la oposición 2015, sí que va a haber oposición en la OPE 2015 y por supuesto que saldrán plazas de enfermería. En aquellas unidades de salud mental por ahora en el ámbito de la atención primaria, que estén trabajando, que tengan la plaza de enfermera generalista y que coincida que trabajen en una unidad de salud mental y que tengan la especialidad, lo que vamos a hacer es reconvertir la plaza en una plaza de enfermera especialista de tal forma que esté trabajando con la especialidad reconocida y con la categoría profesional también reconocida. El próximo mes de mayo, que es cuando se hacen las convocatorias MIR, pues podrá empezarse lo que es el ciclo de formación, que creo que son dos años. Por tanto, pues dentro de dos años, a partir de mayo de 2015, veremos las primeras enfermeras formadas en especialidad de geriatría y pediatría en la comunidad. Con él también hemos hablado de retribuciones y atención porque ha confirmado que el 1 de enero de 2015 se recuperará el 100% del complemento de carrera profesional. Y por supuesto que el 1 de enero de 2015 tendrán todos los profesionales de la enseñanza y valenciana la carrera y el desarrollo profesional. Cuando no tuvimos más remedio, les pedimos esfuerzos a los profesionales y han dado la cara y ya han estado con nosotros. Conseguimos ya abandonar esa situación y lo primero que hemos hecho es recuperar aquellos complementos que habíamos reducido. Y en estos momentos, el siguiente paso ya es el incremento de las tablas retributivas que estamos todos deseando poderlo llevar a cabo. Esta semana también se ha conocido quién ostentará la cartera ministerial de Sanidad tras la dimisión de Anamato. El hasta ahora portavoz parlamentario del Partido Popular, Alfonso Alonso, es ya nuevo ministro. Alonso, licenciado en Filología Románica y Derecho, ha sido una sorpresa para el mundo sanitario. El Consejo Autonómico de Enfermería, FECOBA, pide al nuevo ministro que contribuya a dar mayor visibilidad y protagonismo a la enfermería. Asimismo, recuerda que faltan por solventarse temas pendientes como la legalidad de la capacidad prescriptora de enfermería, el liderazgo en las unidades de gestión clínica o el desarrollo completo de las especialidades. Ante el acuerdo marco que están negociando la Consellería de Sanidad y los colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana, FECOBA y los tres colegios de enfermería advierten que reconvertir las oficinas de farmacia en centros de salud no es una buena política de eficiencia económica. Recuerdan, además, que la enfermera de atención comunitaria es la encargada de identificar a los pacientes complejos, de organizar la respuesta sanitaria adecuada a sus necesidades, de coordinar el apoyo y la atención a sus cuidadores y de realizar el seguimiento y la continuidad asistencial del enfermo. Por tanto, la enfermería rechaza la intención de los farmacéuticos de asumir tareas propias de la enfermera comunitaria. En este momento donde la sostenibilidad del sistema sanitario, la eficiencia y la rentabilidad de los recursos es lo que prima y teniendo enfermeras comunitarias que ya están desarrollando muchas de las competencias que ahora quieren asumir los farmacéuticos, creo que es una propuesta sin ningún sentido y sin ningún recorrido. Esperemos que la consellería ajuste las pretensiones de los farmacéuticos de manera coherente. Esta semana también se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que no es cosa del pasado y que está muy presente. En esta jornada, CECOVA ha recordado y ha pedido que la crisis no afecte a la prevención ni a la educación en los institutos, pieza clave en la contención de la enfermedad. Sanitat, por su parte, ha adelantado que el próximo año se acercará la prueba del VIH a la atención primaria. Durante el año 2013 se diagnosticaron en la Comunitat 348 casos de infección por VIH, 85 menos que el año anterior. Pese a todo, la enfermedad se continúa cobrando 150 muertes de media cada año. Desde el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOVA, se demanda que la crisis no afecte a las actividades preventivas ni a la educación que se realiza en los institutos, pieza clave en la contención de la enfermedad y en el que las enfermeras escolares son las que mejor papel pueden realizar. Se estima que un 30% de las personas con VIH desconoce su situación. Por eso es tan importante un diagnóstico previo. En este centro se realiza, después de una decisión médica, se estima que puede reducir hasta en un 80% la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Para facilitar a los usuarios que puedan realizarse la prueba precoz de VIH, el conseller ha anunciado que a partir de 2015, esta estará disponible en algunos centros de atención primaria. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado a España como país libre de ébola. El pasado martes 2 de diciembre se cumplieron 42 días desde que dio negativo por virus de ébola la auxiliar de enfermería infectada por el mismo. La OMS recuerda que los 145 trabajadores del hospital que estuvieron en contacto con la paciente, mientras ésta estuvo ingresada, han finalizado su vigilancia activa sin haber presentado síntomas de la enfermedad. Vamos ahora hasta el Hospital La Plana de Vila Real, en Castellón. Aquí se dieron cita a más de 200 profesionales de enfermería que han debatido e intercambiado experiencias en las quintas jornadas científicas de enfermería. Bajo el título Mirando al futuro, se han abordado temas como la evidencia científica en la enfermería, la preparación académica de posgrado, las redes sociales y la e-salud. Además, se han presentado trabajos sobre los beneficios de la matronatación en el parto, la cura a través de factores de crecimiento, la implantación de las escuelas de espalda, la atención al neonato en el entorno de la humanización de la asistencia al nacimiento o la experiencia con el grupo de mujeres con cáncer de mama. La experiencia a nivel grupal yo creo que es muy enriquecedora para todos, tanto para nosotros como profesionales, y allí nos encontramos en una relación más propiedad, más cercana. Ellos se interrelacionen mucho entre ellas, comenten experiencias... Vam detectar una malalta que tenía mucha ansiedad y no estaba controlando la situación y a partir de ahí va a surgir la idea de poder reunir a varias y que entre ellas se puedan ayudar mutuamente. Fomentar, apoyar y divulgar los beneficios de la lactancia materna para la madre, pero sobre todo para el bebé. Estos han sido algunos de los objetivos de las sextas jornadas de lactancia materna que ha celebrado el Hospital General de Elche. Así, las matronas de enlace acompañan a la madre en el parto y en los primeros días del hospital para ayudarla a superar las primeras dificultades en la lactancia. Una ucineo natal abierta para que la madre pueda estar todo el tiempo junto a su bebé. Son algunas de las iniciativas que aquí se llevan a cabo y que se han expuesto en estas jornadas, cuyo lema ha sido, puede que esta no sea la mejor opción para todas las madres, pero sí es la mejor opción para todos los niños. A través de la leche materna, durante todo el tiempo del amamantamiento, los sabores de los alimentos que la madre come pasan a través de la leche, lo cual el bebé reconoce perfectamente esos sabores de la mesa familiar y es mucho más fácil que los le gusten. Fue crucial la matrona que tuve a la hora del parto, me dijo cómo darle el pecho, no me salieron grietas, que era lo que más miedo me daba, y ahora estoy genial. Y bueno, mi pareja también fue muy importante, él tenía súper claro que quería que su hijo tuviera leche materna. El tratamiento y la prevención de las úlceras por presión ha llevado al departamento Arnaud de Vilanova-Giria a implantar en el hospital la consulta de enfermería especializada en el tratamiento de este tipo de lesiones. Una consulta que refuerza la atención del paciente con estas heridas. Vicente revisa la evolución de una de las pacientes a la que va a haber hoy. Se trata de una persona diabética a la que trata desde hace tres años, pero que hoy por primera vez verá en la consulta de enfermería especializada en úlceras por presión que el departamento Arnaud de Vilanova-Giria ha implantado en el hospital. Ahora podemos controlar las úlceras que hay aquí en el hospital, prevenir que futuras lesiones se puedan, de alguna manera, se puedan hacer aquí en el hospital y luego llevar ese control tanto fuera como dentro. Empecé con el pie izquierdo, el dedo gordo, el que me está ahora mirando Vicente y lo curamos y tal, luego salió otra cosa en el otro pie, en el derecho, también la curamos y ahora hemos vuelto con el pie izquierdo, el dedo gordo y lo estamos volviendo a tratar. El objetivo es, sin duda, prevenir y acortar el periodo de curación de los pacientes. Mediante el uso de los recursos y las técnicas más avanzadas. Entre ellas, no hay que olvidar el programa de teleúlceras, a través del cual enfermeras de otros centros de salud están en contacto continuo con el enfermero de referencia en úlceras por presión. Cerca de 2.000 personas se han dado cita en la quinta gala de la salud que organiza UPSANA en la provincia de Alicante, una ceremonia en la que cada año se premia la labor de muchos profesionales de la sanidad que trabajan día a día por mejorar la calidad y la atención de los ciudadanos. En la categoría de enfermería se han premiado a cuatro profesionales, en total se han entregado 22 galardones. Por quinto año consecutivo, UPSANA quiere reconocer la labor de todos aquellos profesionales que día a día luchan por mejorar la calidad asistencial de la provincia. 22 premiados, entre ellos cuatro galardones destinados a profesionales de la enfermería, como Antonio Peña, una vida dedicada a la enseñanza. Dado que los avances científicos hacen que vayan apareciendo tratamientos nuevos, tecnología nueva y que, por tanto, sin dejar de lado toda la parte humanitaria de nuestra profesión que tenemos, que la tenemos ahí, debemos aprender día a día. A los profesionales de la unidad de estomaterapia por mejorar las condiciones de vida de los pacientes que atienden a domicilio. Un orgullo por pertenecer, sobre todo, a un grupo de enfermeros especializados en ostomías que creo que estamos haciendo algo muy necesario para la sociedad en general. También, en parte, es necesario para las administraciones porque hay un gran coste efectivo y aumentar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Al programa Más Salud del Departamento de Salud Torrevieja y Vinalopó de Elche por fomentar la educación y prevención de enfermedades crónicas. Hemos reorientado la atención en el paciente crónico y la enfermería lidera este proyecto. Yo creo que es importante para todos los profesionales, los más de 2.500 profesionales de los dos departamentos de Torrevieja y Vinalopó. Y a la empresa NASA Assistance por su iniciativa empresarial en el cuidado de los más mayores. Decidimos crear esta empresa para llevar los cuidados de enfermería al domicilio, al hogar de cada paciente. Y por primera vez, un premio especial compartido entre Antonio Arroyo, expresidente del Colegio de Médicos de Alicante, quien ofreció a la Administración colaboración en proyectos siempre que se escuche a los profesionales, y a Jaime Carbonell, expresidente del Colegio de Farmacéuticos, que exigió el mantenimiento de la inversión en sanidad. Enhorabuena a todos los galardonados en esa quinta gala de la salud celebrada en Alicante. Con este resumen de esta ceremonia, nosotros nos despedimos. Más noticias, como siempre, la próxima semana, el viernes, a partir de la una, con toda la actualidad. Os espero. Feliz fin de semana. Adiós. 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 Adiós.